Señor, tú tienes palabras de vida. Y escuchamos en el relato de los hechos de los apóstoles que Bernabé significa hijo de consolación porque descubrimos en esta primera lectura que era un hombre bueno, que estaba lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Se consolida en el Evangelio que escuchamos en este día cuando Jesús nos manda y manda en primer lugar a esta primera comunidad cristiana y a nosotros que somos discípulos actuales a proclamar el reino de los cielos a todas las personas por medio del testimonio y por medio de la predicación. Que en este día podamos estar al servicio de los demás con nuestro testimonio, con nuestra palabra y con nuestra entrega generosa podamos testimoniar a ese Dios vivo, a ese Dios presente a ese Dios real en medio de nosotros. Señor, tú tienes palabras de vida.